Ya quisiera uno como ser humano llegar a vivir esos 100 años. Y la verdad las cosas que este día para nosotros, pues no quisimos dejarlo pasar como cualquier otro día. El proyecto que inicialmente habíamos comentado era hacer un acto grande, un desayuno con 250 agentes, invitar a las autoridades, un evento con más protocolo. Pero dadas las circunstancias económicas en las que nos encontramos ahorita, no se dan las condiciones como para hacer un evento de esa naturaleza. Seguramente más adelante lo habremos de realizar y además dentro de ello contemplar la entrega de reconocimientos a permisionarios que todavía están firmes en su militancia dentro de esta organización. Para mí es un orgullo tener el carácter de secretario general de este sindicato que el día de hoy estoy platicando con don Ángel Morales que es vicepresidente del Movimiento Nacional Taxista. Y también dice Ricardo, te quiero decir que es el sindicato de taxis más longevo de todo el país y sin temor a equivocarme hasta de Centroamérica para acá. Y además con personalidad jurídica, actuando, trabajando y defendiendo los intereses de sus representados. Siéntanse orgullosos de formar parte de esta organización porque no es tan fácil el mantenerse vigente como gremio. Nosotros a lo largo de la historia hemos visto que han aparecido muchas organizaciones, muchos liderazgos y esos liderazgos y esas organizaciones han desaparecido y luego vienen otros pero la Liga de Choferes ha permanecido y ya hemos estado trabajando y hemos estado defendiendo el interés de los que nosotros representamos. Como ustedes saben, el 23 de marzo de 1923 se crea esta organización y se creó precisamente para darle la batalla a los de origen chino, extranjeros que daban el servicio a la movilidad. Y a las 2 de la tarde en la Avenida Teniente Guerrero, en lo que avisa el Centro Histórico, un grupo de 30 personas se organizaron y crearon la Liga de Choferes. Y desde ahí para acá, pues empezó a trabajarse con la movilidad de la ciudad. Las primeras rutas de taxi, las dos primeras rutas, que era la de Abla Obregón, que llegaba hasta aquí, hasta lo que es Rectoría, que era Centro de Gobierno, y la de Pueblo Nuevo fueron impulsadas por la organización que hoy representa. Nuestro dolor de cabeza son los seguros, el precio, el costo y por disposición de ley tenemos que procesalmente contactar esos seguros. Pero generalmente nunca nosotros leemos las condiciones en las que recibimos esos seguros. Entonces, si no sabemos qué hacer, lo compramos porque el mismo nos obliga a comprar las rutas, que es Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Fuera de ahí, el prestar el servicio en un sedán para cuatro pasajeros, en la modalidad de taxi, de ruta, no se da en cualquier parte del país. Hay otros sitios o hay otras modalidades de taxi colectivo que le llaman, pero generalmente son con mayor capacidad de pasajeros. Y como nosotros lo prestamos en Mexicali, casi casi ya viene considerándose el patrimonio cultural de la ciudad. Porque tener un taxi de cuatro pasajeros todo viene siendo una cuestión hasta curiosa. ¡Gracias!